¿Sabían que 78 mil muertes en Estados Unidos fueron por sobredosis de una droga que se llama opioide o derivados del opioide? Por lo general, los opioides pueden ser sintéticos o semisintéticos. ¿Cuáles son esos opioides? Tenemos el fentanilo, la oxicodona, didrocodeína, las codeínas, pero también tenemos la heroína. Por lo general, estos medicamentos o estas drogas se consiguen de manera ilegal o también se consiguen de manera legal cuando un médico te lo puede recetar. ¿Cuál es el problema o cuál es el detonante? Pues el consumo de estas drogas de manera ilegal. Los opioides son drogas narcóticas. Por lo general, imitan una sensación de bienestar porque simulan mucho a las endorfinas. Las endorfinas son esas hormonas que tenemos dentro del cuerpo que me generan bienestar, me generan placer, me quitan el estrés, me quitan la ansiedad. Los opioides me producen sentimientos positivos, pero a corto plazo. Por esto es que me genera a mí la adicción. Necesito cada vez más y más y más dosis para poder prolongar esa sensación de positividad o de bienestar a largo plazo. Todos tenemos en la cabeza la heroína. Sabemos, el que la ha escuchado, dice es peligrosa, es adictiva y produce una alta carga de adicción. Pero lo que no sabemos es que, ejemplo, el fentanilo tiene una adicción más poderosa que esta. 50 a 100 veces más de adicción. Es altamente peligroso. Y si salir de la heroína es difícil, imagínese un enemigo 50 veces más poderoso. Los derivados del fentanilo. Es casi imposible salir de esta adicción. Si usas drogas y eres padre de familia, puedes terminar en la cárcel. Puedes terminar descuidando a tus hijos. Si eres un adolescente y usas drogas, tu rendimiento académico baja. Tu aspecto físico también se deteriora. Y tu ambiente social también se deteriora. Si eres una madre embarazada y usas fentanilo o cualquier otro tipo de droga, el que va a recibir la mayor o la peor parte sería tu bebé. Entonces, el uso de drogas en cualquier ambiente, en cualquier edad, definitivamente está. Y si la persona que está expuesta a las drogas eres tú, por favor, coméntanos. Y nosotros te dejaremos en la descripción una ruta de escape. Es difícil salir de las drogas, pero siempre hay una ruta de escape. Ya somos 9,800 suscriptores. Por favor, quiero que esta comunidad siga creciendo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana, comparte este video y nos vemos en nuestro próximo contenido.